Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a crear una aplicación en App Inventor donde utilicemos video, lo primero es ir a Google y colocar i2.appinventor.mid.edu que es la plataforma donde se trabaja y se realizan aplicaciones móviles para uso comercial o para uso personal, bueno esperamos a que entre la plataforma, bueno ¿por qué se quiere realizar este video? porque en App Inventor no permite crear aplicaciones donde se utilicen imágenes GIF, ¿por qué? porque estas no se reproducen cuando se ejecuta en el celular, entonces yo les voy a enseñar como poder reproducir una imagen a través de un video, bueno, ¿cualquier imagen GIF? bueno, primero entonces entramos a nuestra cuenta, vamos por acá a Google y podemos decir GIFs animados, bueno entonces aquí tenemos muchas imágenes de GIFs animados pero yo tengo una en especial que es de una planta carnívora, entonces colocamos planta carnívora, bueno y por aquí encontramos pues varias imágenes de ella y le voy a colocar GIFs, porque es una imagen GIFs la que vamos a reproducir, bueno entonces miren, puede ser esta, esperamos un momento, mientras se carga la imagen vamos acá en App Inventor y vamos a crear un pequeño proyecto, bueno miren, aquí yo ya he adelantado estas cosas, por ejemplo he puesto aquí en el screen, si, ing.demetronics, lo que tiene que ver con la firma, aquí está, esto se coloca en título, bueno adicionalmente he arrastrado un video player, si, un elemento de media, que me dice, y aquí lo encontramos, medio player, bueno miren, voy a eliminar este elemento, y coloquemos por ejemplo una imagen, simplemente para, para poder visualizar lo que les acababa de mencionar, entonces la arrastramos, bueno la colocamos parte de abajo, miren, esta es una etiqueta, una etiqueta donde colocamos plantas carnívoras, bueno, bueno vamos por acá, coloco una imagen, a lo alto que sea de unos 250 pixeles, y a lo ancho que sea, que se ajuste al contenedor, fill pattern quiere decir que se ajuste al contenedor, o sea todo esto, bueno, y ahora vamos por acá, miren, esta imagen, esta imagen miren, es una imagen GIF, si se dan cuenta, esta imagen yo la voy a cargar, previamente yo ya la he descargado, entonces aquí está, pero la voy a cargar en GIF, porque esta es una imagen, cierto, entonces vamos por acá, en pictures, vamos a subir el archivo, seleccionamos el archivo, si ustedes pudieron notar, dice aquí en app inventor, entonces vamos por aquí, una imagen GIF, ok, esperamos un momento, a que se cargue la imagen, bueno, que elementos, vamos aquí pictures, seleccionar el archivo, nuevamente seleccionar el archivo, imagen GIF, abrir, y clic en ok, esperemos que cargue, que se cargue el archivo, en nuestra programación, o en i2 app inventor, bueno, mientras se cargue esta imagen, que es lo que nosotros vamos a hacer, miren, bueno, aquí en pictures no me la quiere reconocer la imagen, bueno, no sé por qué no la quiere cargar, no sé si seleccionar el archivo, imagen, abrir, nuevamente, ok, punto GIF, subiendo imagen, pegamos un movimiento, vamos por acá, vamos a seleccionar este archivo, a ver, podemos subirlo, de pronto me está dando problemas del servidor, por eso es que no me la quiere, no me quiere subir la plataforma, entonces recargamos nuevamente la página, si tenemos problemas de internet, bueno, que sucedería, entremos a nuestra plataforma, es esta, ¿cierto? aquí tenemos, y no nos quiere subir la imagen, entonces nuevamente, esperemos que ya lo haga, GIF, y ok, sin embargo, descarguemos esta imagen, acá, para darle otra ubicación, por si de pronto, por si de pronto, eh, eh, guardar imagen como, y colocamos, la podemos colocar, eh, simplemente, eh, IMA, punto GIF, listo, vamos acá, a ver si, si ya nos, nos, no nos quiere subir la imagen, seleccionamos nuevamente el archivo, vamos por acá, IMA, GIF, ok, miren, aquí la tenemos, esta imagen, ahí está nuestra imagen GIF, pero, ¿qué, qué sucede? esta imagen GIF, si yo la ejecuto en mi equipo móvil, tal cual como está aquí, no me reproduce la imagen, entonces, para hacer esto, existen dos pasos, el primero es poder hacer fotogramas, fotogramas de esta imagen, donde vamos mostrando varios, varios pasos, para poder, eh, poder tener movimiento de la, de esta imagen, y la otra es transformarla a video, yo, ¿qué es lo que voy a hacer? voy a cambiar esta imagen, y la voy a pasar a video, ¿cómo lo voy a hacer? miren, ustedes van a internet, si, y vamos, y colocamos, eh, un conversor, conversor de imagen GIF a, a video, bueno, mientras carga la imagen, eh, bueno, aquí vamos a la página principal, y aquí vamos a añadir el archivo, miren, añadimos el archivo, por ejemplo, eh, cualquiera de estos, digamos este, abrir, se carga el archivo, miren el tamaño límite de 50 megas, bueno, vamos por acá, como esta imagen, como les acabo de mencionar, ustedes lo pueden comprobar, que una imagen GIF no, no reproduce en nuestro equipo móvil, entonces, voy a quitar este elemento, y lo que voy a hacer es, va a ir a media, y cargar un video de ella, si, entonces vamos acá a media, y colocamos un, un, un video, bueno, este video, como les decía, eh, a lo ancho que sea de unos 50 pixeles, eh, a lo alto, perdón, y a lo ancho que se ajuste al contenedor, ok, bueno, adicionalmente, yo que he hecho, bueno, vamos por acá, a mirar, miren, ya se ha completado, y simplemente pulsamos aquí, que no somos un robot, y convertir, miren, tenemos que esperar un tiempo, si, ir al siguiente enlace, miren, aquí se, se realiza la conversión, bueno, para evitarnos este paso, igual aquí ya, ya lo haría, si, y está listo para descargar, eh, vamos, acá, y yo ya lo he, yo ya lo he pasado, este, esa imagen a video, entonces, miren, vamos aquí a video player, aquí donde dice, imagen, vamos a decir, es, vamos a seleccionar la imagen, miren, aquí está, video, punto mp4, si, ya, bueno, entonces, abrir, y ok, tenemos, eh, plantas cornívoras, bueno, entonces, seleccionaríamos, miren, aquí está, video, punto mp4, listo, una vez cargado este elemento, que yo he agregado, miren, yo he colocado unos dos pequeños botones, que si nosotros, bueno, vamos acá al screen, vamos a hacer este pequeño scroll, que es lo que vamos a hacer, miren, si nosotros nos damos cuenta, estos dos botones que he colocado, no los puedo colocar uno, uno al lado del otro, cierto, para hacer eso, he colocado, vamos acá, a donde dice disposiciones, que es layout, y una disposición horizontal, que es la que he agregado aquí, vea, disposición horizontal, y dentro de ella, si ya se pueda, se puede colocar los botones, miren, si, entonces está play y stop, bueno, botón uno, que sería play, aquí incluso le podemos colocar play, y aquí podemos colocar stop, stop, bueno, una vez hecho esto, simplemente, que es lo que vamos a hacer, miren, vamos acá a bloques, y diríamos, que cuando, vamos acá, a play, y diríamos, cuando de click en play, que es lo que está aquí, vamos a video, y diríamos, llamar, a iniciar video, entonces, video uno, ahí sería, listo, y para pararlo, simplemente diríamos, vamos acá, llamar, a video, uno, stop, que, que es lo que, lo que, lo que nosotros estamos haciendo, bueno, llamamos a nuestro video player, que es donde hemos cargado nuestro video, gif, si nosotros vamos acá, miren, nos damos cuenta, este es el que nosotros hemos cargado, ya está en video, esperamos un momento, que reproduzca el video, miren, como pueden apreciar, ahí está en video, listo, entonces, esto es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro, nuestro, en nuestra, en nuestra programación, simplemente, que al pulsar, play, reproduzcamos la imagen, y al pulsar stop, pues, se, se detenga, listo, bueno, simplemente nos quedaría, es, click en build, y aquí, eh, guardar el apk, en mi computador, al hacer eso, nosotros, que, que, que obtenemos, obtenemos el archivo, para poder pasarlo a nuestro celular, y poder ejecutarlo, instalarlo, si, que es un sitio confiable, y directamente, poder poderlo probar, en nuestro equipo, bueno, que, pues, mientras va haciendo esto, nosotros podemos ir, miren, les voy a mostrar algo, que es mi página, ing.demetronics, en ella, presento proyectos de electrónica, presento proyectos o programación, de todo lo que viene, tiene que ver con microcontroladores, con arduino, bueno, y también tengo esta parte, lo que es aplicaciones móviles, miren, si nos damos cuenta, aquí ya empezó a, a bajar, a bajar el apk, bueno, pero, pues, nosotros nos interesa este apartado, que dice app android, en app android, yo muestro, unas aplicaciones móviles, que he diseñado, miren, aquí esperamos a que carguen, si, para que, eh, ustedes se guíen, y puedan hacer sus propias aplicaciones, aquí las tenemos, no he subido la de video, pero, próximamente, pues, ya lo voy a hacer, y la pueden descargar, para que, ustedes la puedan probar, igual pueden verificar, que esto, si, si se hace, y me dejan cualquier comentario, acerca del video, eh, también, miren, ustedes pueden ir a mi canal en youtube, si, también buscan como, ing.demetronics, y ahí les muestro todo lo que tiene que ver con la programación de app inventor, para hacer aplicaciones móviles desde cero, si, desde cero es simplemente botón imagen, vamos a cambiar, bueno, me van a buscar así, ing.demetronics, miren, ahí está, entraríamos aquí, y donde dice lista de reproducción, vamos a mirar, donde dice tutorial de app inventor, aquí están todos los videos, que nos, eh, que nosotros podemos utilizar, para crear nuestras propias aplicaciones móviles, bueno, no siendo más, no olviden suscribirse a mi canal, verificar que este proyecto, o que esta parte, de cómo convertir una imagen GIF a un video, y poderlo mostrar en una aplicación móvil, es verídico, o sea, si se puede hacer, y dejarme cualquier comentario, o una sugerencia, acerca de lo que, lo que podemos trabajar también en app inventor, bueno, nuevamente, muchas gracias por su atención, eh, no olviden suscribirse, y hasta una próxima oportunidad.